El resumen semanal de noticias de Giramundo Televisión Comunitaria a las grandes inversiones que está contemplado en la ley y bases que se está tratando en el Senado en estos momentos y bueno, para conversar acerca de eso tenemos aquí a una invitada, ella es María Má, de politóloga, egresada de la Universidad Nacional de Cuyo, la Universidad Pública. Hola María, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muchas gracias. Gracias por acercarte a Giramundo y bueno, por también predisponerte para poder analizar y contarle a nuestra audiencia sobre este régimen que ha sido muy tratado en esta semana y queríamos preguntarte en qué consiste este régimen entonces para las grandes inversiones. Bueno, muchos dicen que es el corazón de la ley y bases, que por ahí no es lo que más se ha hablado, pero sí, realmente es como el núcleo de lo más importante que quiere el gobierno. Bueno, y básicamente es un marco normativo que lo que busca es atraer inversiones, como dice su nombre, y a través de esto, o para en realidad atraer estas inversiones, darles incentivos cambiarios, tributarios a doneros que le darían seguridad jurídica para que vean a la Argentina como un destino atractivo para invertir, digamos. Bien, ¿y quiénes son los principales beneficiarios? ¿Quiénes resultarían beneficiarios de aprobarse este capítulo en esta ley bases? Básicamente son cualquier empresa que pueda o que proponga un proyecto, que le dicen vehículo de proyecto único, que tiene que ser superior a 200 millones de dólares. En esa misma cláusula como que quedan, de hecho, afuera todas las pymes y por ahí empresas un poco más chicas que no puedan llegar a ese monto de inversión, digamos. Entonces las principales beneficiarias serían las que entren dentro de este régimen, lo cual es un poco injusto por varios puntos. Primero, porque hay muchas otras empresas que ya no han podido ingresar y que de hecho están bajo el régimen normal, como se le dice, y quedan desigualdad. Hay que seguir pagando impuestos y demás, a diferencia de esas grandes que tienen mucho más capital. Claro, las que no entran en el régimen siguen pagando los impuestos, que enseguida vamos a detallar los beneficios que tienen estas empresas. Entonces se torna sumamente desigual y sobre todo porque justamente estos son los beneficios. Son como demasiado generosos, se dice. De hecho, ni las empresas por ahí se atreven a pedir tanto como lo que se les ha brindado, digamos. Entre lo que se destaca que no pagan ganancias, o sea, sí pagan ganancias, pero pagan un 10% menos. Lo que se paga de ganancias es un 35% y pagarían 25%. Pero sí no pagan derechos de importación, lo cual genera que claramente puedan importar un montón de maquinarias que se pueden producir en la Argentina con mano de obra y con capacidad local. Y sobre todo, además, como decíamos recién, las empresas que no están dentro de este régimen se ven encarecidas porque siguen pagando derechos de importación, digamos. Y no solo esto, sino que la maquinaria que pueden traer hasta puede llegar a ser usada y ni siquiera tiene que estar sometida bajo estándares de calidad, digamos. Entonces, realmente deja muy poco beneficio en ese sentido para el país. Y después pagan derechos de exportación en porcentajes que van siendo disminuidos, digamos, hasta que al tercer año, a partir del tercer año, ya no pagan más. Lo cual también no deja ningún tipo de ganancia dentro del país. Esos serían los beneficios más estrictamente fiscales, digamos. ¿Por cuántos años serían estos beneficios? ¿Se prevé en la ley? Por 30. Eso es lo que dice la ley. Y después, en términos cambiarios, tampoco se les exige que liquiden la ganancia, digamos, de los productos que exportan en el mercado cambiario argentino, digamos. O sea, pueden llevarse la plata a un banco extranjero. Sí, no hace falta que quede un peso. Y tampoco, esto, como tampoco se le cobran retenciones, que serían en realidad las mal llamadas retenciones, que son los derechos de exportación, entonces no queda, el saldo para Argentina es muy poco y de hecho destruye todo lo que es la industria nacional, que como decíamos recién, se ve en total desigualdad de condiciones para competir. Porque además de esto, pueden traer maquinaria extranjera, que es más barata, mano de obra extranjera, que también puede ser menos calificada, no proporciona ningún tipo de transferencia de tecnología al proceso productivo argentino, digamos. Y, entonces, termina como por desarmar todo el entramado productivo y la matriz productiva de la Argentina. Además son, que otro de los argumentos que se dicen, son áreas o sectores que generan muy poca mano de obra, o sea, que emplean muy poca mano de obra. Entonces, ni siquiera es que puede decir, se genera mucho empleo con estas inversiones. De hecho, el porcentaje de las áreas como la minería, el petróleo, el gas, es solo del 6% del empleo registrado, digamos. Entonces, es bastante poco. Y los otros momentos de la historia de la Argentina, que se les ha brindado este tipo de beneficios e incentivos, no es que han empleado más trabajadores, digamos. Entonces, como no se ven beneficios por ningún lado. Claro, ni en infraestructura, ni a nivel de lo productivo. Y, en ese sentido, respecto de lo productivo, que decías, ¿cómo va a afectar a las economías locales? Y acá en Mendoza tenemos, por ejemplo, producción de vino. Bueno, ¿cómo puede llegar a afectar en los distintos espacios? Porque también parece que en esta ley prevé que haya, digamos, una inversión en determinados rubros. Y, bueno, deja también atrás a las provincias. Yo pienso, personalmente, que mi ley viene llevando adelante una política antiindustrial, desde que asumió, con el aumento de las tarifas, con la devaluación, con el aumento del impuesto país también, porque eso les encarece los insumos. Entonces, y eso tiene un correlato real en la caída de la actividad económica, digamos, que está costando repuntar. Esto simplemente va a ser peor y lo único que va a lograr es profundizarlo. Y en los sectores productivos por ahí más del interior todavía tiene aún más perjuicios, digamos, porque cualquier política que sea de apertura de importaciones destruye todo lo que se produce acá, digamos. Y, bueno, hay muchos de las provincias como Jujuy, Salta, que tienen muchos recursos naturales y que, de hecho, las provincias, primero, que son las que deciden sobre sus recursos naturales y podrían apalancar su desarrollo industrial a partir de eso, y no porque se quedan sin potestad de que esa plata les pueda entrar a sus arcas provinciales, digamos. Bueno, entonces, tampoco no. No hay beneficios de divisas, no hay beneficios de empleo. Tanto que preocupa el déficit fiscal, esto no ayuda en términos fiscales, al contrario. Bueno, y en términos de soberanía, que es lo más importante, genera como una pérdida de esto, de potestad de seguir sobre los recursos que tenemos, que, la verdad, no son menores. Yo siempre digo que, viste, la gente cuando en las salas familiares, en las cenas o en la calle siempre dice que Argentina es un país muy rico. Siempre se dice esa frase. Lo cual es muy verdad, pero bueno, es momento de que esa riqueza no la... No se ha regalado. No la regalemos, que también, viste, que se dice como el saqueo. Para mí saqueo es igual cuando viene y te lo sacan medio a la fuerza o a la violencia. Esto es directamente una donación. Hay un apoyo institucional de parte del gobierno nacional a las grandes empresas extranjeras. Sí, es un regalo de recursos naturales. Y bueno, todo este país tan rico como se dice va a perder esa oportunidad y no solo por esos recursos, sino por la posibilidad que dan esos recursos, digamos, a largo plazo. Bien. Bueno, y después, respecto a esto de los bienes comunes, de los recursos, ¿la ley prevé algo en cuanto a lo ambiental? Teníamos ahí como la información o algún análisis que decía, bueno, puede llegar a anular o a afectar la aplicación de algunas leyes ambientales, como por ejemplo aquí en Mendoza la 7-7-2-2, la ley guardiana del agua, decimos nosotros. Bueno, ¿qué prevé que has podido vos leer respecto de esto? Mira, en general, una de las cosas más peligrosas que tiene la ley es que una vez que salga, si es que sale, esperemos que no por el bien de todos los argentinos, pero en el caso de que salga, no se puede sancionar otra ley u otra norma que vaya en contra de lo que ya se estableció en el RIGI, digamos. RIGI, le dicen varios. RIGI. Entonces, en términos ambientales lo mismo, si el día de mañana Mendoza o cualquier otra provincia quisiera sancionar una ley para proteger algún punto de los recursos naturales o para la protección general del ambiente y va en contra de este capítulo, digamos, no solo va a quedar sin efecto, sino que además otra de las cosas graves que tiene este capítulo es que cualquier inconveniente que haya en el futuro, que no se pueda charlar a través del consenso con el Estado Nacional o los Estados Provinciales, va directamente a un arbitraje internacional. Entonces, ni siquiera se deciden sede de Argentina con jueces argentinos, ni bajo normativa local, sino siempre, simplemente queda abajo del CIADI, ¿cómo se llama? Que a verle ya que el 88% de las veces que llegamos a ese lugar... No fue mal. Claro. Y eso significa que después hay que pagar. Entonces, también es pérdida de recursos en ese sentido. Claro. Y asusta que este régimen pretenda estar por 30 años, que estaba sacando cuentas y sería por 7 gobiernos por delante, digamos. O sea, no se podría tocar ni sancionar ninguna ley que vaya en contra de lo que se estaría aprobando en senadores en estos días. Sí, cualquier otro presidente que llegase al poder queda atado de pies y manos porque no tiene recursos, digamos. De hecho, hasta es preocupante por realmente la estabilidad que puede tener en términos de que las cuentas del Estado den. Con menos recaudación, con todos los recursos puestos en función de que se lo puedan llevar al extranjero. Y como te decía recién, no solo eso, sino realmente la posibilidad que tiene la Argentina de que todos los recursos que tiene son demandados por el mundo. Entonces, hay una posibilidad de crecimiento y sobre todo de dar un poco la pelea en el marco de la carrera tecnológica que se da ahora. De hecho, todos los, bueno, no sé si todos los países, pero la Unión Europea, Estados Unidos, Brasil, van a contramano a esta política. Están tomando políticas más proteccionistas. De desarrollar una industria y sobre todo para, en dos sentidos, no solo lo tecnológico, sino de transición energética. Y nosotros tenemos litio, cobre, que te pueden dar la posibilidad, porque son minerales críticos, para ir hacia una economía más verde, digamos. Y todo eso quedaría tirado por la borda. Bueno, te agradezco muchísimo, María, por haberte acercado a Giramundo, por este análisis. Y bueno, estamos ahí con las puertas abiertas también para seguir desarrollando otros temas que estén en la agenda pública. Bueno, muchas gracias. Bueno, con esto nos vamos a un corte y enseguida seguimos con más de este resumen semanal de noticias de Giramundo. Seguimos por el 34.1 de la TDA. ¡Gracias!